Muy buen día, Norca, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a tu espacio. Muy buen día, Tibaire, y saludos a la destacada audiencia, que sigue día a día ese espacio tan enriquecedor, dígame. Así es. Mira, Norca, bueno, estamos a pocos días, creo que faltarán, no sé, 14 días, un poquito menos, un poquito más, creo que son 14, para que enfrentemos otro proceso de reconversión monetaria, el tercer proceso de reconversión monetaria, que para algunos no debería ser una gran sorpresa, pero siempre se aprende, Norca, ¿no? Sobre todo de las dificultades que han existido en procesos anteriores, la gente debe estar al día, tomar previsiones, y normalmente en los condominios, pues, no siempre están administrados por profesionales que saben lo que hacen, y que son estudiosos, que están actualizados. Y es muy bueno poder informar con palabras muy sencillas, Norca, cuáles son esas peticiones contables que deben tomar o que deben hacerse con los condominios de cara a una próxima reconversión. Te hablo de algo, hay personas que dicen, por ejemplo, oye, ¿y qué va a pasar con el redondeo de mis prestaciones sociales? ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Voy a perder? ¿Voy a ganar? ¿Bajo qué circunstancias quedo, no? ¿Y qué hago, por ejemplo, si quiero proteger mi patrimonio, mi capital, pero no lo tengo en la cuenta de mi banco? Sino que eso está en la cuenta pote de la administradora. No puedo rápidamente decir, vamos a comprar dólares, sino que depende de ello. Una cantidad de cosas, preguntas chiquiticas, pero que son muy importantes. Vamos a empezar por donde tú quieras para que puedas ofrecernos la asesoría que necesitamos para saber esto hasta estos días de este nuevo proceso de reconversión monetaria. Bueno, el evento que se aproxima, que se va a dar, se consuma el primero de octubre, realmente no incide en, ni aumenta ni disminuye la necesidad que tienen los condominios de proteger su dinero. Esa necesidad siempre ha existido desde que nació el condominio. Y esa protección, yo lo vengo ya exponiendo, solo se logra con tres aspectos primordiales que serían. Que el dinero esté en la cuenta bancaria a nombre exclusivo de propietarios, a nombre exclusivo de la comunidad. Ese sería lo primero. La segunda es que los registros sean llevados aplicando la técnica contable, es decir, el registro de un debe y de un haber. Una columna debe y un haber, eso es fundamental. Esa es la expresión mínima de un asiento, que lleve un debe y un haber. Y los montos del debe, o el monto que se plasma por el debe, debe ser igual al del haber. Debe mantenerse el equilibrio de esa ecuación, porque es una ecuación la que sustenta la técnica. El tercer paso sería publicar mensualmente lo que producen los registros. La técnica fue concebida para producir unos informes que son estándares universales. Y ha sido tan eficiente, esa técnica fue puesta en práctica en el siglo XIV, imagínate. Y aún existe, aún el humano no ha inventado algo que la suplante, imaginativa que es. Entonces, debe ser de obligatoria, por ejemplo, voy a denunciarlo porque no son muchos, ya el tradicional recibo de condominio es un reporte, dígame, yo lo digo personalizado. Pero además de eso, cada mes debe exhibirse, bien sea que se les haga llegar hoy día a través de los correos electrónicos, se busca la manera como hacer público. El estado de situación financiera, que era lo que antes se llamaba balance general, eso es obligatorio. También habría que añadir el estado bancario, es decir, el control que lleva el banco. Habría que añadir el control que llevo yo, que se denomina mayor analítico de banco. Y, por último, mensualmente, toda esta información se agregaría la conciliación bancaria, que es la determinación de las diferencias que hay luego que se compara el control del condominio, es decir, el mayor analítico, con el control del banco, es decir, el estado bancario. Ese es, yo diría, el punto neurálgico de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un proceso. No puede ser, tiene que ser continuo, porque el flujo de dinero está en constante movimiento. Lo que está concebido, plasmado en la ley, realmente no se adapta. La realidad, cuando dice que anualmente se debe informar, no tiene que ser mensualmente. Y anualmente, además de todo lo nombrado, además de todo eso, habría que agregar el estado de resultados. Ese es otro informe de origen contable, y ese estado de resultados es el que se conocía como ganancias y pérdidas. Entonces, serían toda esa la información que se debe suministrar. Pero lo importante es mantener la recurrencia mensual en los que nombré, ¿no? Los que ya insiste, eso es fundamental. De traerse ese tipo de registros, pueden venir reconversiones, otra reconversión, ojalá no más, no más, esta es la tercera. Bueno, eso no altera nada. ¿Por qué? Porque se lleva el control, ¿ok? Se lleva el control y es lo que interesa. Sucede o no sucede la reconversión. Yo quiero aclarar algo en cuanto a los pasivos, a los pasivos laborales específicamente. Sí, las prestaciones de cada trabajador, esa no sufre ninguna merma, pérdida, como formulaste la interrogante. No, no, no. ¿Por qué? Porque la reconversión abarca todo tipo de actividad. Cuando el trabajador ahora es asunto nominal, la adecuación es nominal, pero el poder liberador de la moneda se mantiene. Me explico que el trabajador disponía de 10 millones, moneda actual, la que está todavía en curso, o la escala monetaria que todavía se está utilizando, e iba a comprar un artículo de 3 millones, ¿verdad? Bueno, le restaba 7 millones. Ok. Ahora, después, después del primero de octubre, tendría 10 bolívares. Y cuando vaya a buscar el mismo artículo, el mismo artículo costará 3 bolívares. Entonces, 10 menos 3 le quedaría 7 si se mantiene el poder liberador. Y el ajuste es proporcional. Es decir, todas las actividades se ajustarán bajo las directrices que estableció el decreto 4.553, que todo debe ser dividido, ¿verdad?, entre un millón de bolívares. Entonces, eso, quédense tranquilos los trabajadores, esto es solamente un cambio nominal. Y para, para, ahora vuelvo al tema del control. Y me voy a detener un poco en explicar, en, hacia, explicarle a los que administran, los que llevan registros, ahora qué es lo que van a hacer. Porque la contabilidad, sus auxiliares, todos los libros o reportes que se elaboran, están expresados con la moneda actual. ¿Qué sucede? Al llegar el 30 de septiembre, deben emitir un reporte que todo sistema de contabilidad lo expide, ¿no? Que se llama balance de comprobación. Es la misma data, por supuesto, porque ha sido un trabajo día a día, ¿no? O un trabajo meticuloso de registrar cada operación bajo esta técnica. Entonces, el balance general, corrijo, el balance de comprobación tiene la peculiaridad que agrupa todas las cuentas que aumentan por el activo. Ajá. Y su contraparte serían todas las cuentas que aumentan por el haber. Entonces, los que llevan, repito, la técnica, tienen ahora que elaborar un asiento buscando de reducir cada cuenta que aumenta por el activo, reducirlo a la expresión o a la escala monetaria que entrará en rigor el primero de octubre. Y en ese mismo asiento reduce las cuentas que aumentan por el haber. en ese mismo asiento. Y eso se logra a través de resta. Y la manera bajo la técnica, la luz de la técnica contable, para restar un activo o las cuentas que aumentan, corrijo, las cuentas que aumentan por el debe, hay que abonarle. Porque, hago una aclaratoria, la técnica utiliza sumas y restas, más nada. Entonces, cuando a mí la ley o la resolución 210801 me establece que debo dividir entre un millón, la técnica contable no puede dividir entre un millón. Hay que hacerlo a través de sustracciones, restas. Entonces, en el asiento, todas aquellas cuentas que aumentan por el debe serían abonadas por una cantidad que resulte la porción que se quiere para cada una de ellas, a la que se quiere llegar para cada una de ellas. Un ejemplo sencillo sería, si tiene un millón, esa cuenta que aumenta por el activo, yo ahorraría por 999.999. Yo, en el sistema contable, realizar ese asiento, se reduce el millón que está en esa cuenta, que aumenta por el debe, reduce a un bolívar. Su contrapartida, su contraparte sería abonarlo a la cuenta de resultados del periodo, que es una cuenta que pertence al fondo de trabajo anteriormente llamado fondo de reserva. Entonces, cuando ya, es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Hay un debe, un haber, por el mismo monte, 299.999. Entonces, ahí el asiento está equilibrado, está equilibrada la ecuación, y se cierra el asiento. De esa manera, vas ajustando, vamos a decir, o expresando en la escala actual a la escala que va a entrar en rigor, la escala monetaria que entrará en rigor a partir del 1º de octubre. Con ese solo asiento, con ese solo asiento que abarca todas las áreas, tú adecuas los 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 saldos, porque esto es un trabajo a nivel de saldos, no de movimiento, a nivel de saldos. Una vez que lo realices, entonces emites, es decir, que para el 3 de septiembre es lo lógico, ¿no?, es tener dos balances de comprobación, uno expresado en la moneda actual, y el otro en la moneda que se da en rigor el 1º de octubre. Eso es sine qua non obligatorio, que es el empalme, dejar evidencia escrita, sea que sea, no necesariamente en papel, pero es lo que yo recordaría, ¿no?, que sea en papel, no basta que sea un archivo electrónico, pueden ser las dos, pero es necesario tenerlo en papel. Y, bueno, y a partir de ahí, todo lo, ahora sí, en los movimientos, todos los asientos que se realicen después del 1º de octubre, obvio, estaría expresado bajo la escala, la nueva escala monedaria. Entonces, eso quería acotar que es importante, ¿no?, muy importante. Villanueva, estar dedicado, entiendo por lo que nos acabas de explicar en forma muy didáctica, que hasta yo que no sé de números lo entendí. ¿Cómo? Que hasta yo que no sé de números lo entendí clarito. Sí, oye, es importante. Fíjate que el éxito de una, de una sala contabilidad es que se lleven todas las cosas en orden. Si todas las personas llevan las cosas tal y como tú las has manejado, que el dinero esté en la cuenta bancaria de la comunidad y no en la cuenta pote de la administradora o no en la cuenta de un vecino que la prestó, que los registros sean llevados aplicando esas normas que tú has dicho y que se hayan entregado todos los reportes financieros que tú nos recomiendas, no debería haber mayor problema porque todo está claro y creo que el consejo que entiendo es que la norma es tener claridad y orden antes de un proceso de reconversión y además tenerlo impreso en físico para no contar con el tema tecnológico porque las computadoras se pueden estar a perder los registros se pierden. Y lo que creo que queda ahora sobre todo para tranquilizar a los trabajadores después de esto que tú le has dicho es el tema es un tema tal vez mental o sea es un tema de una percepción de que yo voy a perder mis ahorros y digo yo tenía aquí 450 millones de bolívares de prestaciones sociales y ahora tengo 450 bolívares me quitaron las prestaciones. O sea eso es una cosa que puede ser que una persona lo pueda ver y en ese proceso sienta esa pérdida pero hay que conversar con ellos con esos dos reportes que tú le has dicho hacer uno antes al 30 y uno después y decirle mira aquí está esto es el producto de cómo se convirtió tu dinero en este proceso fírmame aquí de que yo te lo informé no sé se me ocurre a mí eso ¿no? porque no hay cambios tú tienes razón no hay cambios no hay pérdidas porque ahí son cambios numéricos ¿no? Utilizando que está reseñado mencionado en la resolución el poder liberador que es el poder liberador que tú con él liberas una deuda ¿ok? entonces eso no se pierde eso no se pierde para nada porque la reconversión no solamente es sobre los pasivos es sobre todo a nivel del país de todas las actividades que involucran monedas dinero ¿ok? que involucran expresión en dinero entonces tu complemento a mi exposición es muy válido lo más sano es que todo ha estado conversado y organizado beneficia a todo mundo reúnanse con el trabajador o los trabajadores ¿verdad? dos, tres trabajadores explíquenle inclusive ilústrenle lleven hagan simples ejercicios para que ellos se tranquilicen e igualmente si es necesario repetir el mismo ejercicio pasado el primero de octubre repetirle con el mismo ejemplo los mismos artículos que utilizaron como ejemplo bueno repetírselo para que vean que el efecto es solamente nominal es decir es un cambio a nivel a nivel de nombre nada más pero de fondo sigue teniendo el mismo poder así es bueno Norca como siempre agradecida por la generosidad que tienes en compartir estos contenidos y los conocimientos contigo este bueno veremos que que ocurre como nos va y te contaré siempre te contaré las cosas que nos pregunten nuestra audiencia en estos términos de la contabilidad y las buenas prácticas administrativas eso es esencial Tibaire es esencial si pudieran comprender la importancia imagínate Tibaire que tú desde la comunidad de tu casa cada quien pues este por el celular simplemente pueda enterarse al al nivel más más detallado posible cómo van utilizando cómo están utilizando el dinero de la comunidad y dónde están custodiando dónde está custodiado guardado el resto eso es crucial crucial y más que este evento del primero de octubre ya sucedió un evento que ese exigía exigía urgentemente llevar la contabilidad y publicar los informes y reportes que mencioné el evento es la dolarización eso es mucho más importante tomar en cuenta para de una vez decidir llevar contabilidad esto va dirigido por supuesto a las comunidades que todavía no no exigen porque es cuestión de exigirle a los administradores que lleven contabilidad está reseñada en la ley y no es letra mucha eso se puede llevar a cabo más aún con los medios tecnológicos que se con los que se se puede realizar en tiempo útil eso es el tiempo útil o sea a tiempo todo todo esta información estos informes y reportes que le mencioné se pueden realizar elaborar y publicar y distribuir mensualmente si se puede así es bueno Norca será esta otra oportunidad que tengamos esta conversación tan grata con todos la audiencia los administradores de condominio de Carabobo estaban muy atentos a esta conversación de hoy y bueno ya vamos a conversar con ellos a ver sus expectativas porque todos estaban pendientes de tu infección el día de hoy no 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 ¡Gracias!